Los auriculares funcionan, ¿vale? Tengo noticias frescas que Mario no me va a confirmar. ¡Guay! ¡Así me gusta! No es ninguna exclusiva, no es ninguna exclusiva, no es ninguna exclusiva porque ya se ha hablado, pero digan lo que digan los demás, que diría Rafael, el objetivo prioritario del Madrid es Harry Kane. Es verdad que hace unas semanas no era el jugador, digamos no era el jugador favorito de Florentino Pérez, que Florentino tiene mucho que decir. Hombre, no es el director deportivo, pero casi, y no le ha ido mal al Madrid, o sea, que yo estoy encantado de que Florentino… Pero en estos momentos el objetivo único, o sea, después pueden intentar con Harvets, con jugadores que pueden estar en el mercado, pero… ¿Con quién sino con Harvets? O como se llame, cojones, ya sabes. Ojo con Harvets, ojo con Harvets. Sabes de quién hablo, ¿eh? Sabes de quién hablo, ¿no? O Harvets, o Harvats, o como se llame, ¿eh? Como queráis llamarle vosotros, ¿eh? Pero el objetivo es único, no sé si Mario lo va a confirmar o no, pero yo la información que tengo, que he hecho ahí para distintas gestiones esta tarde, es que el objetivo prioritario del Madrid, y donde van a centrar todos los tiros para traerlo para la próxima temporada es Harry Kane. Harry Kane, el Madrid estaría dispuesto incluso a sobrepasar la cifra de los 100 millones de euros por él, porque son conscientes de que es el jugador que necesita en estos momentos el Real Madrid. Entre otras cosas, incluso para animar a la afición madridista, a la afición madridista que, hombre, con las marchas que se han producido esta semana, pues está un poquito con expectante, ¿no? Y con ganas de que se le ilusione, ¿no? Es Harvets, ¿no? Pues si lo he dicho bien, ¿no? Harvets. Harvets, ¿no? Salvo que sea una genialidad tuya. Pero escuchame, yo le pongo... Como el primero que dijo que Mbappé es Bappé, yo diría que es Harvets. No, yo Mbappé no nunca dije que fuera... Mbappé era Mbappé. Lo de Bappé no sé de quién era, el invento ese, pero mío no es. O sea, a mí esa no me la colguéis. Lo de Harvets este, pues es que a mí me hace difícil pronunciarle... Harvets. Harvets. Pues yo le voy a llamar Harvets. A mí se llama Harvets. Y voy a enterarme del nombre de Pila y igual lo bautizo. O sea que... Kai, Kai, Kai. Es más fácil, ¿no? Kai, Kai. Para Kai, Kai. Como Koi, como Koi, sino como Koi. Como igual, Kai, Kai, Kai. A ver, la información que tienes, Mario. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Sí, bueno, cuando el... ¿Qué fue? Miércoles o jueves pasado hablamos aquí, que fue cuando lo del Marca Leyenda. Un par de horas antes del Marca Leyenda, que por eso yo dije lo del farol después de salir del acto con vosotros. Esa frase de Benzema es porque no la había podido publicar todavía en The Athletic. Porque, bueno, porque los procesos fueron un poco más complicados. Pero en esa reunión, todo el mundo que estaba ahí, es decir, Valentino Pérez, José Ángel Sánchez y Carlo Ancelotti, daban por hecho que Benzema se iba. Y ahí se habló de un nombre que, según me dicen a mí, pone primero encima de la mesa Carlo Ancelotti, que efectivamente es el de Harry Kane. Y la respuesta de la directiva es que se va a intentar hacer todo lo posible por ficharlo. Sabiéndose que es muy difícil. El Real Madrid ya tiene callo con Levi. Se está hablando mucho, porque son ejemplos muy significativos, de Luka Modric y de Gareth Bale, que tuvo que sudar muchísimo el Real Madrid. Bale se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid hasta el de Hazard. Pero también está el de Eriksen. El Madrid, que luego lo acabó desechando también Zidane, el Madrid estuvo interesado y llegó a hablar con el Tottenham por Eriksen. Y no recuerdo si pedía 150 o 200 kilos. Por Eriksen, ¿eh? Eriksen, claro, en su día, ¿no? Estás hablando de 2000. Sí, sí, sí. Aquí, Mario, todo depende, como casi siempre, del interés que tenga. Yo la única duda que tengo, yo tengo claro que el Madrid quiere a Harry Kane y que va a hacer todo lo posible por traerlo. La duda que tengo es si Harry Kane quiere venir al fútbol, ya no al Madrid, al fútbol continental. O sea, esa es la única duda que tengo. Pero, Ciro, ¿cómo no va a querer venir si ha ganado la Audi Cup en 10 años? Harry Kane viene al Madrid y se come unas bravas con Ayuso, tío. ¿Cómo no va a querer Harry Kane al Madrid? Sí, no, pero no. Yo te digo... Pero es que no tienes solo la oferta del Madrid. O sea, Harry Kane. Pero da igual, tío. Parece que esto está guionizado porque me ha puesto las dos extras que yo quería aportar. Uno, bueno, uno primero, en el Real Madrid creen que negociar con Levy es de lo peor que te podría pasar, pero que, como bien ha dicho Ciro, Kane es el elegido, es el objetivo prioritario y que pueden jugar dos factores a favor del Real Madrid. Uno, que Levy no quiere venderlo por todos los medios, va a intentar no venderlo a la premio, si es que lo vende este verano, eso jugaría a favor del Real Madrid. Y también que le queda solo un año de contrato, es decir, o saca a Chicha este verano o se le puede ir gratis el verano que viene. Ya hemos visto, caso Mbappé, caso Dembélé, hay muchos jugadores, cada vez hay más jugadores que agotan contrato y que llegan hasta el final, Messi, el año pasado. Y luego, los dos extras que quería añadir a lo que decía Ciro. A mí me dicen que Kane le ha hecho llegar al Real Madrid, no sé si directa o indirectamente, que le atrae mucho, vamos, que vestiría de blanco. Pero, aquí pongo un asterisco, Bellingham hizo lo mismo con el Liverpool, con el City y con el Real Madrid. Es decir, igual que una vez un directivo del Real Madrid le pregunté por un objetivo que había y digo, oye, nos dice su entorno que el club le ha dicho que es el principal objetivo, que es el elegido. Y un directivo del Real Madrid que sabe lo que pasa en las negociaciones me dijo, hombre Mario, dice, si le preguntas a los otros tres o cuatro candidatos, te van a decir lo mismo. Entonces, yo sé que a mí me dijeron ayer en el club que Kane ha dicho que le gustaría jugar en el Real Madrid, pero también advierto que, insisto, en un caso muy reciente, Bellingham también se lo dijo al Manchester City hasta que les acabó llamando y diciendo que elegía el Real Madrid. Pero, ¿cuáles son las alternativas, Mario, si Harry Kane no llegase al Madrid? Porque es verdad que da la sensación de que son dos perfiles completamente diferentes, Havertz y Harry Kane, ¿no? Que de alguna manera, hasta completar el gran vacío de Benzema solo con Havertz es como insuficiente, ¿no? Yo creo que Havertz es otro perfil. He leído cosas del Bill, a mí lo que me han dicho es que solo sería si está muy avanzado, o sea, si es en condiciones muy favorables, perdón, lo de Havertz. Entonces, vamos a verlo. Esto que se habla de 100 millones, yo no veo al Real Madrid pagando 100 millones ni cerca. ¿Le piden 100 por Havertz? No lo sé, pero es un ejemplo. A mí lo que me han dicho es que el Real Madrid ha dicho que Havertz solo en unas condiciones muy favorables. Me falta información, no sé si esos son 50 millones, 60 o 70, y que no está tan cerca como se viene. No, joder, Mario, tío. Eduardo Camavinga de 9, la estoy viendo venir tú. No, no, a ver, yo creo que todo puede cambiar. El primer objetivo, por eso yo quería remarcar el tema. O sea, que le quedan objetivos Harry Kane para el puesto de Karim Benzema. Entonces, evidentemente, si tú vas a invertir 100 millones que el Madrid yo creo que estaría dispuesto a pagar por Harry Kane y otros 120 o por ahí que vas a pagar por Bellingham, o sea, evidentemente la opción del jugador alemán tendría que ser, como dice Mario, en unas condiciones muy favorables. Y yo creo que haría un esfuerzo, aunque esas condiciones no fueran favorables, si Harry Kane al final, pues el Tottenham se vuelve loco, Levy no quiere traspasarlo y entonces, pues como segunda opción, pues el Madrid a lo mejor haría un esfuerzo por el jugador alemán. Por eso yo quería dejar claro al principio que el objetivo en estos momentos, como lo de Bellingham está ya muy adelantado con el jugador o cerrado con el jugador y faltan, pues llegar a acuerdo con Borussia Dortmund y cerrar los cuatro flecos que pueden quedar, porque yo creo que el Madrid lo que va a hacer es intentar, pues por objetivos, pues acercarse a la cantidad que en un principio pedía el Borussia Dortmund. O sea, entonces, el objetivo no es Harry Kane. O sea, es Harry Kane. Con esto, Siro, de Bellingham, que se dio casi por cerrado hace un mes, yo dije que no estaba cerrado. Luego empezaron a decir que no, que lo que estaba cerrado era el acuerdo con el jugador y yo ya lo dije hace un mes o hace más de un mes. Entonces, si el Madrid estaba pensando en pagar unos 100 por Bellingham y el Dortmund informó a Einstein que pedía 150 o que debía sacar 150, convencer al jugador es muy difícil, pero llegar a un acuerdo cuando hay 50 kilos de diferencia no es cuestión de próximas horas ni inminente ni en los próximos días. O sea, lo último que yo he sabido es que en el Real Madrid, en la reunión que hubo entre los tres que más pueden mandar o más poder de decisión tienen en el club, se dijo que estaba muy bien, que el optimismo era total, pero yo creo, por lo último que yo sé, es que no está totalmente cerrado. Y luego, sobre alternativas, hay un nombre que sacamos y que creo que sigue ahí como segunda o entre las segundas opciones, entre si falla algo, Lautaro Martínez. Lautaro, por delante de Havers. No sé si por delante, pero si falla Kane, gusta mucho Lautaro Martínez. O sea, bajo ningún concepto, Mario, son compatibles los dos, ¿no? Havers-Lautaro, Harry Kane-Havers. O sea, es uno de los tres. Esa puede ser. No, no, no. Yo, bueno, lo primero, lo que ha dicho Silo, el principal, el objetivo, el gran objetivo es Harry Kane. Y después de Harry Kane está Lautaro. Y yo creo que lo de Havers es un… O sea, no me sorprendería aún, pero no lo tengo totalmente atado. ¿Un Kane más Havers o un Lautaro más Havers, por ejemplo? Es decir, el perfil de Havers, insisto, a mí por lo que me dicen, en unas condiciones muy favorables es más secundario. Y en el Madrid, Mario, prefieren a Lautaro que a Julián Álvarez, por ejemplo, ¿no? No lo sé, pero es que Julián Álvarez… Yo ni he preguntado por qué Julián Álvarez acaba de renovar. Claro. Es absolutamente inviable, ¿no? O sea, es claro, como dijiste que Lautaro eran cien millones también, ¿no? Por ahí. No, que el año pasado pidieron cien millones por él, el Inter. Pero el Inter está en una situación económica un poco complicada y este año a lo mejor podría salir más barato o debería salir más barato. Yo creo que Julián Álvarez… No lo sé, no sé yo cómo de fácil es quitarle al City a un jugador que acaban de renovar. Esto, Mario, tiene algo que ver con lo que puede pasar con Mbappé en el futuro. Es decir, si llega Lautaro con un Havers o Lautaro simplemente con Bellingham, que no tiene nada que ver en posiciones. O sea, ¿el Madrid sigue contemplando la llegada de Mbappé en un futuro? ¿O ya está descartado hasta dentro de…? Yo creo que no tiene muchísimo que ver. Porque al final lo de Mbappé, lo que venimos diciendo desde… Bueno, desde que se cayó, el Real Madrid siempre ha tenido un puente tendido con el entorno de Mbappé, un hilo abierto. Y que en el Real Madrid decían desde el principio, desde el día después de que se cayese, había gente en el Madrid intentando salvaguardar un poco las relaciones para que si en algún momento se ponía a tiro, estar colocados. Así que vamos a ver lo que pasa con… Vamos a ver lo que pasa. ¿Alguno un momento? Perdón, es que estoy pendiente de Interpax. Vale. Entonces, vamos a ver lo que pasa, pero yo creo que no está directamente relacionado porque el Real Madrid está yendo a por el que él considera mejor, que es Harry Kane. Y no está pensando en… Y si son 100 millones y tienen que poner 100 millones, pues llegarán hasta donde se pueda. Que hay que ver cuánto pide Levy. Pero no están pensando… Además, es que el Real Madrid, con lo que ha pasado ahora, con el adiós de Benzema, con el adiós de Asensio, se ha quedado en una posición muy desfavorable a nivel de negociación. O sea, el Real Madrid no puede fichar una medianía o dos medianías pensando en que en un año se puede venir Mbappé. Se puede venir, que es que ni es seguro. Y es verdad, Mario, que a nivel estratégico, a la hora de negociar Florentino… O sea, yo soy el Tottenham, sé que vienes cargado de pasta, sé que tienes necesidad, hablemos, pero le salen los billetes por las orejas a Florentino. Claro, aquí no hay duda, ¿no? Claro, y me decía un compañero de Londres que no descartaría… O sea, que Levy no va a vender a Kane por relaciones públicas. Es decir, que Levy no va a decir esto que… Ponerle precio porque si no, el año que viene se va gratis. Una persona que lleva mucho tiempo cerca del Tottenham, de Athletic, me decía no descartes la posibilidad de que agote contrato en el Tottenham. Que este, que Levy es muy particular y que por… O que empiece pidiendo 250 millones o 200, aunque le quede un año. Y que luego estaba Mario, el tema que tú decías, perdona, ha sido de la imagen del Tottenham. De que han hecho una temporada muy mala, vender a Harry Kane… Ojo, es que es dar un mensaje a los aficionados del Tottenham también duro. Duro, claro, es como, hostia, vaya palo, ¿no? Claro, o sea, a nivel eso, a lo mejor incluso a nivel, como me decía el compañero, relaciones públicas, es más duro para Levy. Vender ahora a Kane, ¿sabes? Al aficionado, si él luego puede cuadrar cuentas y sacar dinero por otro lado, para el aficionado y para Levy, sale reforzado y dice, eh, año muy jodido, pero nuestra estrella se queda aquí. Y han venido el United, ya ha venido el Real Madrid, ya ha venido y hemos dicho que aquí, de aquí nadie se va. Pues nada, pues nada. Sí, pero Levy, que tiene mucha pasta, Levy no es los petrodólares, ¿eh? O sea… Ya, no es lo mismo. No es lo mismo, o sea, no… Los de Paris Saint-Germain o lo del City pueden decir, oye, mira, para nosotros 200 millones o 150 millones, que a lo mejor el Madrid podría estar a 120 o 130 millones, o sea, pues el Paris Saint-Germain dice, esos son migajas, para nosotros nos importa muy poquito que perdamos 130 millones y que agote contrato al año que viene. Levy no es, no tiene pozos de petróleo, ¿eh? O sea, otra cosa es de que efectivamente… Sí, pero por ejemplo, cuando lo que hizo el City con todo, el verano, creo que fue el verano pasado, que estuvieron hasta el final… Es cierto, es cierto. No pudo el City. De hecho, el City empieza a construir en torno a Haaland y empieza el fichaje de Haaland en 2021 en septiembre o a finales de agosto cuando ven que ahí no puede ser y van a por Haaland y… Bueno, salió una media filtración de que estaba hecho el acuerdo por 150, o sea, que… Y luego ni siquiera llegó a… Estuvieron ahí poniendo muchos esfuerzos y mucho… Pero faltaban dos años. No es lo mismo negociar hace dos o tres años que decir, oye, es que ahora o lo renuevo o si no el año que viene me quedo sin nada. Y por eso digo que Levy no es… Que tiene muchos millones y tiene mucho dinero, pero no es… No es pecado, nada. No tiene pozos de petróleo. O sea, entonces por eso digo que… Y después por eso yo también incidía. O sea, aquí la clave la tiene el jugador. O sea, aquí la clave la tiene el jugador, como la tuvo con Gareth Bale. Tampoco Levy quería dejar marchar a Gareth Bale y a Modric. Modric se declaró en rebeldía. Claro, o sea, por eso la clave es del jugador, que digas, bueno… Pero ahora que empiece con la rebeldía en junio, Ciro, que no nos tengan todo el verano… Ya, claro, ese es el problema. Bueno, así nos dan más flicks y más… Sí, pero para el Madrid es una putada porque esperar a Harry Kane sin tener a Benzema y esperar a Kane es injusto. Es ir muy justo. Ibai, ahora mismo el primer partido, si no cierras, es el primer partido de pretemporada y juegan Rodrigo, Vinicius y Álvaro. Bueno, ¿y José Lu no viene, Mario? José Lu, a mí lo que me dijeron es que el viernes todavía el Real Madrid no había hecho llamada oficial al español y me dijeron en español, no vamos a ser… Dice, te lo pongo, no sé si lo has visto, yo no lo había visto, las palabras que ha dicho Luis García, el entrenador en rueda de prensa, no vamos a ser un mercadillo. A mí me han dicho que el español no tiene necesidad de vender imperiosa y que van a intentar no desmantelarse mucho. A ver, un momento. Voy a tener que dejarlo, ya es muy breve. Espera, acabo. Y me tengo que ir luego, os explico mejor por qué, o incluso igual lo podéis leer, o ver, que estoy pendiente de algo. Hostia, Mario, no nos hagas esto, Mario. Mario, no nos hagas esto, Mario. Mario, no nos hagas esto, Mario. Pero ¿cuándo vas a volver, Mario? No es para ilusionarse mucho, mucho. Eso es una noticia de la que estoy. Que lo de José Lu, lo que me han dicho es que si bajaba el español por contrato, si un club asume el 100% de su ficha, se puede ir cedido. Pero la última palabra, la última palabra la tiene el español. Es decir, el Real Madrid llama al español, oye, yo asumo la ficha, me lo llevo un año cedido, el español tiene la potestad de decir no. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el español me decían, tú puedes mirar la relación histórica, sobre todo en los últimos años que hemos tenido. Lucas Vázquez, Mario Hermoso, Marco Asensio. Marco Asensio. Ha habido una serie de jugadores. Es decir, que ya sea con alguna cantidad económica o con algún jugador de por medio, en el español me decían, cuando nos llamen oficialmente, lo normal es que acabe saliendo algo. Pero ahora mismo no está tan avanzado como estáis diciendo en los medios. Antes de irte, que me preguntan por aquí, que preguntan por Davis. Es verdad que ha salido la información de que el Madrid podría estar interesado en el lateral del Bayern de Múnich. Por eso quería preguntarte a ti, Mario. Es que yo tengo la duda. Yo creo que Davis ocupa plaza de extranjero. Bueno, ocupa plaza porque es canadiense. Entonces, yo creo que el Madrid tiene alguna plaza libre, pero, por ejemplo, si ficha Harry Kane, Harry Kane ahora ya no es comunidad europea. Y Hendrik 2024 y Bellingham. Ahí habría un problema. Lo que yo sé que David... Ah, y Bellingham. Claro, Bellingham. Que gusta mucho y que se quiere intentar... Se va a intentar vender a Mendy. Mendy, de momento, lo que dice su entorno es que se quiere... Ah, tiene pasaporte Cotonou. Pero también se aplica en el fútbol el pasaporte Cotonou. Sí, se debe aplicar. Debe ser para todos los deportistas, ¿no? Porque, al final, el acuerdo de Cotonou es un acuerdo que se firmó en esa ciudad africana y por la cual me parece que había una... A pagar y subir el stream de nivel de... Esto ya sí que me he hecho. Sí, sí. Porque puede ser. Cotonou es un acuerdo que se firmó hace unos años. Que yo la he conocido, sobre todo, en el mundo del baloncesto. En el mundo del básquet se ha hecho mucho, correcto. Sí, mucho. En el ACB. Sí, entonces... No sé... Dice que es porque... No sé si se refieren a Davis. Es liberiano, de origen. Pues, a lo mejor, sí se puede acoger al pasaporte Cotonou. Puede ser liberia canadiense. Vale, vale. Entonces, igual, a lo mejor, Davis... Mario, una pregunta rápida, Mario, antes de que te vayas. ¿Nacho se va? O sea, ¿Nacho no renueva? No lo sé. No lo sé y yo creo que ahora mismo, si lo sabe alguien, es Nacho. Yo esta mañana he preguntado y todavía no había comunicado su decisión y a gente muy cercana a él todavía no le había dicho nada definitivo. Yo puedo decir que... Por parte de Madrid, tendría propuesta de renovación, ¿no? La tiene desde hace meses y no... Igual que Ceballos. Y no le ha caducado, no es como la de Ramos. No le ha caducado. Tiene mucho interés de la MLS. El Inter, como informó Marca, le ha hecho una oferta, es por tres años. Y a ver cuándo decide. Ayer hay gente cerca de él que me dijo... Yo ayer, cuando empezaron a mantear, tenía dudas porque todavía no ha dicho nada. Y digo, a ver si le mantean a este y si ha dicho algo durante el partido. O sea, máximo secretismo con este. Y que bueno, estaremos pendientes. Yo en el caso de Ceballos, yo creo que va a renovar. Yo creo que va a renovar. Que quedan cuatro flecos, pero yo creo que Ceballos va a renovar. Me tengo que ir de verdad, chicos. Vale. Un abrazo. Luego hablamos. Luego estamos. Vale. Por la salida. No te preocupes. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.